Tengo mucha felicidad porque se haya aprobado esta medida de la cual nos autoriza a las personas trans el poder identificarnos como queramos y poder usar los baños que queramos en la universidad. Yo pienso que esto nos une y nos acerca más a pertenecer, a sentirnos que pertenecemos a la comunidad universitaria y validarnos y decirnos como que somos parte de este recinto y de este sistema de UPR y que no somos un corillo de gente alien extraterrestre que no sabemos dónde pertenecemos y que podemos usar el baño que nos dé la gana porque para eso son los baños, para hacer nuestras necesidades y que lo que nos identifica no afecta como nos percibe la universidad y como nos perciben las personas en la comunidad universitaria.